Pero bueno, todo lo que yo digo siempre, con esfuerzo, disciplina y constancia se puede lograr. Así que esta vez los voy a sorprender con una rumba, es el baile del amor, es el baile más romántico y sensual, así que espero de verdad poder hacer un muy buen trabajo en la pista. Pero los caballeros, escuché por allí, opinan que hoy tienes como mucha ropa encima. ¿Los caballeros? Sí. Bueno, mi amor, chiqui, creo que van a tener que ver el baile porque esto va a volar. ¡Oh! Esto va a volar. Bueno, yo sé que te has vuelto una fanática del baile a raíz de Mira Quien Baila, así que a tu posición y disfrútatelo. Queremos verte en acción, con un tema que Whitney Houston hiciera famoso en la película El Guardaespaldas, acompañada de Guillaume a ritmo de rumba en la pista Mira Quien Baila, Sara Corrales. Si yo quiera permanecer contigo, mí debe estar en ac shaft, Shift DaviLEY. Si yo quiera permanecer, está en acción, con tu cerebro de limbo en la pista local. Si yo quiera permanecer, estoy. Me queremos, si yo quiera permanecer, me toutego te la salud si yo quiera olvidar. Si yo quiera quedar superẫn completion, por supuesto, yo quiera mantener bienestar. y 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